Hola a todos y bienvenidos al curso de gestión de la tarea docente con github. Mi nombre es Pedro Prieto y os voy a acompañar durante las siguientes semanas para explicaros en qué consiste la plataforma y daros alguna idea sobre cómo podéis utilizarla en vuestras prácticas con los alumnos. Soy profesor del ciclo de desarrollo de aplicaciones web en el IESMA de Nostrum de Alicante. En concreto, imparto el módulo de diseño de interfaces web. Desde hace algunos años llevo utilizando github en mis prácticas con los alumnos con resultados muy satisfactorios. ¿Por qué github? En primer lugar, por su popularidad. Es la herramienta de control de versiones más utilizada a nivel mundial. En segundo lugar, porque nos proporciona una herramienta muy potente para el trabajo en proyectos de desarrollo de software o en otro tipo de proyectos no necesariamente ligados al desarrollo. En tercer lugar, porque nos facilita mucho la gestión de prácticas de clase. Nos va a permitir proporcionar código base a los alumnos para que ellos lo bajen de manera sencilla. Nos va a permitir recolectar trabajos y nos va a permitir interactuar con los alumnos, hacer comentarios, resolver dudas de manera muy sencilla. En cuarto lugar, porque es una herramienta muy interesante de cara al futuro desarrollo profesional de los alumnos, ya que es una de las herramientas más utilizadas en la industria. Y por último, porque nos proporciona una serie de herramientas específicas para educación que nos facilita mucho el trabajo de prácticas y la gestión de las tareas. El curso está estructurado en siete sesiones, para cada una de las cuales tendréis una serie de sesiones de vídeo, de vídeo tutoriales y una serie de prácticas. La entrega de las prácticas se realizará bien a través de la plataforma Moodle del Cefire, bien a través de la propia plataforma GitHub. A continuación, paso a comentaros brevemente los contenidos de cada una de las sesiones. La primera sesión tratará sobre Git, que es el sistema de control de versiones sobre el que está construido GitHub. Conocer Git es condición indispensable para poder funcionar con GitHub. Parto de la idea de que no tenéis por qué conocerlo, con lo cual dedicaremos algo de tiempo para conocer la herramienta. Nos adentraremos solo en el manejo muy básico de Git. En la primera sesión hablaremos sobre lo que son los repositorios y cómo realizar cambios. En la segunda sesión profundizaremos algo más y veremos en qué consisten las ramas y cómo se funcionan con los flujos de trabajo de ramas o con repositorios remotos. La tercera sesión estará destinada a conocer la plataforma GitHub, su funcionamiento y todas las opciones que nos proporciona, tanto para gestión de código como para interacción con otras personas, usuarios y qué mecanismos tiene para la gestión de proyectos tanto individuales como proyectos de equipo. La cuarta sesión estará destinada al servicio de GitHub Pages, que es un servicio de alojamiento para sitios web estáticos, gratuito e incluido en la propia GitHub. Veremos qué aplicaciones tiene para el trabajo con los alumnos. La quinta sesión tratará sobre integración continua, en concreto sobre el capítulo de testeo. Veremos cómo testear automáticamente las aplicaciones cada vez que se publica un nuevo cambio a la plataforma de GitHub. La sexta sesión tratará sobre también integración continua, pero nos centraremos en el despliegue automático de aplicaciones. Es decir, una vez que el código sea validado en el paso anterior de testeo, cómo hacer una publicación automática en un servidor asociado que tengamos. En concreto trabajaremos con servicios cloud, con la plataforma Heroku. Y por último, trataremos sobre las metodologías para trabajar con los alumnos, las ventajas que nos proporciona GitHub, los programas de educación que tiene asociados y las metodologías de trabajo, tanto para prácticas individuales como para prácticas en grupo. Espero que los contenidos que vamos a tratar sean interesantes para vuestra práctica docente y que podáis sacar alguna idea que os pueda ser de utilidad en vuestro trabajo con los alumnos. Un saludo y nos vemos en las siguientes sesiones.